Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo tu rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido ahí que despierto, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día yo no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haberme hecho más por ti Oscura soledad me estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro mamita Tú eres el amor del cual no tengo Y el más triste recuerdo de mi huigra Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos